Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Según indica la EMED, para este martes, 7 de mayo, se esperan intervalos nubosos que aumentarán por la mañana a nubosos o cubiertos. No pueden descartarse precipitaciones débiles que serán ocasionales por la tarde. Las temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable, con 6 grados, y máximas sin cambios, en los 24. Los vientos serán del suroeste, y ojo a esto último, porque se espera para mañana alerta amarilla por viento en la ibérica, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Adiós. 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 Gracias por ver el video.